Pero como se puede ser tan preciosa, mi amor, mi vida, mi pequeña preciosa, mi nava preciosa, preciosa que eres tu cariño, mi amor. Pero como se puede ser tan bonita, mi vida, mi pequeña preciosa, mi nava preciosa, preciosa que eres tu m Raspberry hand, mi pequeña preciosa, mi nava preciosa, preciosa que eres tu m drives. Y nada, preciosa, papilla, preciosa mía, pero qué bonita que eres tú.